Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, Ejecutivo Nacional aprueba fondos de financiamiento a proyectos productivos de los CLAP. Asimismo, el CLAP pasó del 80% de productos importados a 90% nacionales. Por otra parte, Bancoex promueve acuerdos empresariales entre Venezuela y Bolivia. Por último, conversaré con Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportación, AVEX. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, aprobó varias propuestas del Congreso Bicentenario de los Pueblos que permitirán crear un fondo de financiamiento único para proyectos agroalimentarios y las granjas escuelas integrales productivas. Ustedes en el Congreso Bicentenario de los Pueblos Pueblos, esto es una síntesis, compañeros, una síntesis. Muy buena, de paso. Dicen otras propuestas concretas desde la visión del movimiento popular. Uno, creación de granjas, escuelas integrales productivas en fortalecimiento de la producción de los CLAP con miras al desarrollo de las ciudades comunales. ¡Qué idea tan maravillosa! Te encargo a ti, a los dos, Leal Tellería, y te encargo a ti, Jorge Arriaza, para que en breve tiempo me presenten el proyecto de las granjas escuelas integrales productivas que nacen hoy en este sexto aniversario. Las granjas escuelas integrales y productivas. La GIPRO. Tremenda idea. Excelente, de verdad. Otra propuesta aprobada por el mandatario nacional es la generación de un fondo de financiamiento único destinado a los proyectos agroalimentarios que inicien con un capital semilla y que se sostengan en el tiempo con los aportes de los trabajos financiados. El ministro del Poder Popular para la Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, informó que las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP pasaron del 80% de productos importados a 95% de productos nacionales. Los CLAP es una estructura organizativa de armonía, de armonía importante. Y tal como usted lo decía, nosotros pasamos de tener unos CLAP cuya participación de producto era de un 80% de productos importados a casi un 90% de productos nacionales. Soteldo destacó durante el miércoles productivo que desde el 2016 se ha ido avanzando hasta el 2021 en el tema pecuario, con un 7.5% de incremento, mientras que en el sector vegetal aumentó la producción en un 27.6%. El Banco de Comercio Exterior continúa promoviendo las intenciones de negocios entre empresarios venezolanos y sus pares bolivianos, a fin de consolidar los acuerdos económicos llevados a cabo en el marco de la Feria Internacional de Santa Cruz Expo Cruz, que se realizó a finales del año 2021. Llevamos 200 años juntos siempre. Tenemos que conocernos más, tenemos que viajar más, porque los pueblos que se conocen, los pueblos que se quieren, son pueblos que confían. Y una vez que nos conocemos viajando, una vez que nos conocemos almorzando, tenemos más confianza para hacer negocios. La base del buen negocio, del ganar-ganar, es quererse, es confiar uno en el otro. Y es lo que pasa entre Venezuela y Bolivia. Llevamos 200 años haciendo eso y los últimos 20 años con mucho más intensidad. En ese sentido, se realizó una reunión de seguimiento en la Secretaría de Economía Productiva y Turismo del Estado Carabobo, donde se evaluaron los resultados alcanzados y amplió el interés comercial con los productores de esta entidad en materia de cacao, autopartes, cauchos y petro casa. Damos la bienvenida a Datos Bancoex a Ramón Goyo, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX. Señor Goyo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad que nos estás dando. Vamos a empezar con la primera pregunta. La Asociación Venezolana de Exportadores es una institución gremial de carácter privado. ¿Qué representa esta institución para el país? El sector exportador en todos los países del mundo son fundamentales porque es la base para diversificar las economías. No hay posibilidad de tener una economía fuerte sin un sector exportador diversificado y fuerte. Hay relación íntima entre un crecimiento económico sostenible que genera empleos y divisas para los países y la diversificación de las exportaciones. El papel de la Asociación Venezolana de Exportadores es agrupar las principales empresas privadas exportadoras del país y públicas porque también tenemos públicas y organizarlas en función de contribuir a las exportaciones del país. Desde la Constitución de AVEX han venido luchando por los intereses y la consolidación del sector exportador no tradicional. ¿Cómo puede describirnos este proceso? Es muy interesante la pregunta porque cuando se crea la Asociación Venezolana de Exportadores hace casi 60 años, fue en plena proceso de sustitución de importaciones, en la cual el planteamiento que estaba el país como política de desarrollo económico era sustituir las importaciones con producción nacional. En ese momento un grupo de empresarios venezolanos vieron que ese modelo en el largo plazo no era sostenible financieramente porque el modelo tenía que generar sus propios dólares para que las empresas generaran sus propios dólares y cubrir el componente importado. De ese momento nació la Asociación Venezolana de Exportadores haciendo un llamado a los gobiernos entonces en modificación las políticas públicas en función de orientar políticas industriales en función de diversificar la producción hacia las exportaciones como una forma de un crecimiento sostenible a largo plazo. Interesante, señor Goyo. AVEX también trabaja como centro promotor para el desarrollo de una conciencia y cultura exportadora global. ¿Esto en razón de qué? Bueno, la misión de la Asociación Venezolana de Exportadores es promocionar las exportaciones. Es muy corto. Y lo hicimos con la intención de que desde los empleados nuestros, los miembros nuestros y las personas que de alguna forma se acercan al gremio tengan claro que nuestro objetivo fundamental, lo que esperan de nosotros y lo que damos nosotros es promocionar las exportaciones. ¿De qué forma AVEX quiere ser el gremio empresarial líder del sector exportador venezolano de la mano del Banco de Comercio Exterior? Para nosotros el Banco de Comercio Exterior ha sido una institución sumamente importante. Fue casualmente la Asociación Venezolana de Exportadores quien en la década del 70 planteó la necesidad de crear un Banco de Comercio Exterior. En ese momento en América Latina y el mundo el instrumento básico de promoción de las exportaciones eran los bancos de desarrollo en comercio exterior y se dedicaban al financiamiento y a la promoción de exportaciones que casualmente es el contexto que tiene Bancoe. Nuestra propuesta se hizo eco, fue discutida en el Congreso Nacional y salió la ley que se crea del Banco de Comercio Exterior. Es una institución que para nosotros es sumamente importante, el rol que tiene que jugar porque es casualmente el ente que va a financiar una estructura productiva que necesita el país, una estructura diversificada orientada a las exportaciones. ¿Cómo ha sido actualmente? Me hablaba de la historia de cómo nació Bancoex. ¿Cómo ha sido actualmente el trabajo de AVEX y Bancoex? Mira, casualmente el año pasado hicimos un diplomado en company. Participamos también en el Comité de Promoción de Exportaciones e Inversión Extranjera de Bancoex. Tenemos un representante y un suplente. Hemos tenido reuniones de trabajo bastante interesantes tanto con Bancoex como las otras instituciones que tienen que ver con el proceso de exportación. Ahí hemos hecho planteamiento de la necesidad de cambio en algunas políticas públicas, fundamentalmente en lo que tiene que ser el paso de mercancía en frontera, la digitalización de los procesos, la simplificación de los procesos en alubana, que se traduzca en reducir los tiempos en que sale una mercancía de Venezuela. Para finalizar, señor Goyo, ¿cuáles son los objetivos principales de la AVEX, arrancando un 2022 además con aires distintos en materia económica en comparación con años anteriores? Bueno, ahorita tenemos una situación muy particular, que es que la pandemia tuvo un impacto muy grande en el comercio mundial. Primeramente produjo lo que llaman la disrupción de las cadenas globales de valor, que no es otra cosa que los procedimientos de las grandes empresas para vender productos a grandes distancias, eso se ha roto y ha creado la gran dificultad que es el acceso fácil que tienen que tener las empresas a las compras en el exterior. Actualmente, en la medida en que las distancias son más largas de nuestros proveedores, tenemos más dificultad y somos más vulnerables. Se han hecho inclusive informes en los cuales se analiza la situación de las diferentes tipos de empresas productores y exportadoras, y las que son más vulnerables son las que se proveen de sus materias primas e insumos en largas distancias. Bien, señor Goyo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Exim Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Twitter, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoex.ve y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.ve Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex.